Bienvenidos a Grandes Historias del Mundo. Hoy les traigo la historia de la biografía de Rushten Pasha, el gran bícil del Imperio Otomano. Si hay una figura controvertida e importante a la par que es conocida dentro de las filas del Imperio Otomano, puede decirse que fue la de Rushten Pasha Upokovit, quien ascendió meteóricamente desde los campos de labranza de la Europa del Este, quizás Croacia, Albania o Serbia, hasta ostentar el cargo de mayor confianza del hombre más poderoso de su tiempo, el gran Suleiman el Magnífico. Sus orígenes no están muy claros. Se le supone que nació en torno al año 1500, y como tantos compatriotas, Rushten Pasha vivía una vida sencilla. Las fuentes indican que su padre nació en un pequeño pueblo cerca de Sarajevo, y que solía cuidar una piara de cerdos de un campesino serbio. Cuando fue capturado y vendido como esclavo en Estambul, apenas era un niño. Los oficiales imperiales lo embargaron junto con otras propiedades a su primer amo, en pago de impuestos impagados. Así, el joven Rushten fue enviado primero al Palacio de Galatán para recibir educación y luego al Palacio Imperial para servir como paje. Pronto su inteligencia y su astucia inacta le brindarían la oportunidad de ir desmontando y de apartarse del resto de sus compañeros. Dicen que un incidente en el palacio lo colocó entre los pajes favoritos del sultán. Un día, el sultán dejó caer algo mientras miraba por la ventana, y todos los pajes excepto uno, corrieron escaleras abajo para ser los primeros en atrapar lo que se le había caído al sultán. El joven Rushten, sin embargo, parece ser el que saltó ágilmente por la ventana y consiguió recuperarlo antes que nadie. Con el favor del sultán Rushten, comenzó una carrera meteórica en la que recibió formación en la misma residencia del sultán, tras lo cual fue nombrado maestro de las guardias imperiales. Posteriormente se convirtió en el primer maestro de la caballería. Este ascenso y la confianza que el gran Soleimán le profesaba captaron la atención de su primer vizir y amigo de la niñez Pargalí Ibrahim Pasha, quien observaba y seguía su progreso. Con creciente inquietud, éste pronto conseguiría distanciarlo temporalmente de la corte, al proponerle para la administración de un Zanjat, distrito administrativo en Anatolia, en un buen intento de alejarlo de Estambul. Posteriormente, Rushten Pasha sirvió como comandante de comandantes de las provincias de Dulcadir y Diyabarkir, y también como gobernador de Karaman. Todos estos cargos administrativos le permitieron a Rushten ir acumulando una gran fortuna, que le convertiría en el hombre más rico del Imperio Otomano. Fortuna que está probado venía del cobro de comisiones dádivas y sobornos. Rushten Pasha ya era muy criticado en su tiempo, por unas prácticas que no eran ningún secreto, ni siquiera para el sultán, quien sin embargo no intercedía en su contra. El profesor Tajik Gobilkin publicó un extenso artículo sobre las prácticas corruptas que realizaba este personaje. El artículo proporcionaba extractos auténticos de cartas, en su mayoría anónimas, enviadas al gran Suleiman el Magnífico, donde se le acusaba con datos concretos y detallados. Por ejemplo, una carta indicaba que el príncipe de Ulayah, Mirce, quedó exento de pagar 3 millones de monedas de plata en impuestos al Imperio, al enviar un millón de monedas de plata al gran vizir del Imperio Otomano. La buena fortuna de Rushten Pasha sufrió un nuevo giro y un nuevo destino durante su mandato en Anatolia, en la búsqueda de un pretendiente adecuado para casarse con la querida hija, la princesa otomana Mirimaz Sultan. Suleiman el Magnífico eligió a Rushten Pasha como el candidato más elegible. Sin embargo, antes del inminente ascenso al poder de éste, sus rivales comenzaron a difundir toda clase de injurias malintencionadas, con el fin de desacreditarle. Entre ellas, el rumor que padecía la lepra. Mehmet Celebi, el médico del palacio, fue el encargado de reconocer a Rushten Pasha, quien de nuevo pareció ser asistido por el destino, ya que mientras lo examinaban, éste casualmente encontró un piojo en la ropa y basándose en la creencia de que los piojos nunca infectan a los leprosos. El médico del palacio informó al sultán que el rumor era infundado, así que como Rushten Pasha adquirió el sobrenombre de piojo de la suerte, ya que un piojo le abrió las puertas a una vida próspera. Rushten Pasha y la princesa Mirimaz Sultan se comprometieron y se casaron poco después de un evento, sin precedentes en toda la historia del imperio otomano. Mirimaz Sultan no era la representación de la belleza convencional. Su encanto radicaba en su notable inteligencia y saber estar, lo que le facilitaba su relación con Rushten Pasha, cuyos ataques de celos eran conocidos por todos. Era sofisticada, elocuente y bien educada. Su clamorosa boda tuvo lugar en el año 1539. Mirimaz Sultan dio a luz a un niño y a una niña. Mirimaz Sultan era muy querida por su padre, quien valoraba sus opiniones. Después de la prematura muerte de su madre, Hujen Sultan, en el año 1558, se convirtió en la asesora del sultán, actuando en calidad de valide sultán, reina madre a pesar de que era su hija y no la madre del sultán. A lo largo de su vida, y siguiendo los pasos de su pre-decedora, ella tuvo voz en muchos asuntos de estado, y también movió con gran soltura los hilos de la política. Poco después de su boda, ella desarrolló una condición similar a la reumotoide, y pasó la mayor parte de su vida lidiando con la enfermedad. Al igual que su madre, Mirimaz Sultan, también era conocida por su piedad y benevolencia. Tras la muerte de su esposo, se convirtió en la mujer más rica del imperio y del siglo, tanto que se podía permitir a menudo prestar dinero al tesoro y gastar sus riquezas en obras de caridad. El nuevo gran vizir del imperio otomano, Ruzem Pasha, estaba en un muy buen momento de su vida, en diciembre de 1544. Durante una reunión del Consejo Imperial de Iván, Delhi Hursbein Pasha, uno de los vizires, entró en discusión con el gran vizir Hadin Suleyman Pasha, y en una exaltación del momento, amenazó con su daga al gran vizir. Al presenciar este comportamiento audaz en su presencia, Suleyman el Magnífico despidió a sus dos vizires y nombró a Ruzem Pasha como el nuevo gran vizir del imperio. Algunas fuentes afirman que Ruzem Pasha lo planeó todo, sin embargo, esto no tiene mucho sentido. Debido a que Ruzem Pasha inició una huelga de hambre después de ese incidente muriendo pocos días después. Ruzem Pasha se convirtió en el gran vizir, algo así como el primer ministro hoy en día. El sultán de edad de 44 años, llegaría a concluir dos mandatos, al convertirse en el gran vizir de más largo servicio gracias a su inteligencia y diligencia. Desde ese momento, en 1544, el triubitario formado por Ruzem, Hujem y Miriam dirigió a los asuntos del palacio, frente a un Suleyman que merecía y que solo veía la realidad a través de sus personas de mayor confianza, Ruzem, Hujem y Miriam. Hasta aquí es la parte de la biografía de Ruzem Pasha menos conocida y quizás la menos interesante para el público. La que sigue es mucho más conocida y la que mayormente todos conocemos. Todo comienza o todo inicia con la muerte del príncipe Mustafa. El asesinato del príncipe Mustafa en el año 1553 es el punto de inflexión en la vida y carrera política de Ruzem Pasha. Si damos crédito a las malas lenguas, existió la creencia generalizada de que Ruzem Pasha, en conveniencia con Hujem sultán, jugó un papel clave tras las circunstancias del asesinato del príncipe Mustafa. Este comenzó una eficaz campaña de desprestigio en contra del joven príncipe y aprovechó su ascendente sobre el sultán para que éste le diese crédito y lo creyese que su primogénito conspiraba para deponerle. Ruzem Pasha logró desecreditar al príncipe informando que los genízaros hablaban de reemplazar a un sultán anciano por su hijo mayor Mustafa. Asimismo, le informó que el príncipe estaba en contacto con el Shah de Persia. Suleyman temía que su hijo, que ya contaba con el apoyo del ejército, lo derrocara, tal como su padre Selim I hizo años antes con su abuelo Bayaceto II. Finalmente, durante la tercera campaña militar iraní en el año 1553, el príncipe Mustafa fue convocado al puesto de mando imperial, la propia tienda del sultán en Eregril, donde se cumplieron los peores temores de su madre, Maidebran Gulbahar. Mustafa fue rodeado, atrapado y estrangulado hasta la muerte por los verdugos mudos de sellado, sin la posibilidad de defenderse y en presencia de su propio padre, el sultán Suleyman. Un mes después del príncipe Shihangir, el hermano discapacitado de Mustafa, se suicidó, por la impresión tan profunda que le causó la noticia del asesinato de su hermanastro, con el cual tenía una afinidad y complicidad muy especial. Ya solo los hijos de Hurren quedaban vivos. Los cenízaros por su parte se indignaron por el cruel asesinato del gran príncipe, a quien respetaban y apoyaban, tanto que incluso los mercenarios comenzaron a referirse al sultán como el anciano ceníl, que había caído en las maniobras políticas urdidas por Hurren sultán y Ruzem Pasha y Mirrima sultán, por lo que le exigieron la muerte de ambos. Una carta anónima enviada por los cenízaros a Suleyman el Magnífico condenaba a Ruzem Pasha y lo hacía objeto de su furia. Algunas de las fuentes de ese periodo afirman que Ruzem Pasha tuvo que abandonar los cuarteles por temor a su vida. El sultán tuvo que deponer a su gran vizir para protegerlo y nombró al segundo vizir Karah Al-Mir Pasha el héroe de Tamerspaca y también el esposo de su hermana la princesa Fatma como su nuevo gran vizir. Parece que Ruzem Pasha mantuvo su posición de prestigio incluso después de ser despedido como gran vizir del imperio otomano. El inauguramiento de Karah Al-Mir Pasha también conocido como Ghazi Al-Mir Pasha lo conduciría primero a la prosperidad y luego a su muerte. Una vez que la turbulencia amainó Ruzem recuperó el nuevo control de la situación y logró que hiciera ejecutar a Karah Al-Mir Pasha reponiendo de nuevo en el cargo a su yerno Ruzem Pasha en el año 1555. Esta sería su última gran maquinación pues se enfermó a comienzos de 1558 y falleció en la primavera del mismo año. Karah Al-Mir Pasha apenas estaba o estuvo en el puesto por dos años desde 1553 a 1555. Desafortunadamente las fuentes históricas no proporcionan una razón plausible para el asesinato de Al-Mir Pasha. Parece que Hujan Sultan y su hija Mirjima Sultan trabajaron entre bastidores para llevar a su yerno y cómplice de nuevo al poder e hicieron matar a Karah Al-Mir Pasha en base de acusaciones infundadas. De hecho, una placa con una inscripción en la entrada de la mezquita de Karah Al-Mir Pasha situada en la zona de Tokapit dice que el honor del Pasha se restableció en los años posteriores a su muerte. No sé realmente a qué se refiere esa placa pero está escrita en su mezquita de ese gran vizir. Rusen Pasha resultó fortalecido con todos los incidentes y con el campo abierto para extender sus prácticas corruptas por todo el imperio lo cual le reportó una colosal fortuna. Además, para no tensar demasiado la cuerda ideó nuevas formas de recaudar ingresos para el tesoro. De una forma u otra el tesoro del estado se restableció y reencargó durante su mandato. Incluso el sultán Suleyman a quien no le gustaba su frugalidad apreciaba su genio financiero. Finalmente vamos a la construcción de la mezquita de Rusen Pasha. Se sabe que Rusen Pasha estaba detrás de algunas estructuras arquitectónicas dedicadas a las causas caritativas de Zambul. Casi todas ellas fueron construidas por el arquitecto Sinan. Sus proyectos se concentraron principalmente en el área de Eninonú y tuvieron un impacto en la vida religiosa, comercial y académica de la ciudad. El edificio más importante encargado por Rusen Pasha fue el del complejo social que llevaba su nombre. El complejo social se erigió en una zona comercial extremadamente vibrante donde había escasez de tierras disponibles debido a las escasas aguas que existían. Rusen Pasha tuvo que construir su madraza que originalmente fue diseñada para ser construida dentro de su propio complejo social en el área de Cagaluclu. La mezquita de Rusen Pasha es una de las tres mezquitas principales que fueron construidas por el arquitecto Sinan en la fachada maritina de la ciudad. Parece que Rusen Pasha buscó meticulosamente una ubicación adecuada para sus mezquitas. Elegió el área justo al lado del baño turco de Takalakale y compró la mayoría de edificios circuncindantes al área. Rusen Pasha también fijó sus ojos en Atara Halid Aga Mesidi una pequeña mezquita más cercana que advirtió atraía una numerosa congregación de personas. Tras la muerte de Rusen Pasha dejó atrás una increíble fortuna estimada en 15 millones de ducados en el palacio de Totkapi que se encuentran en un libro con una lista de sus propiedades las cuales decía que tenía 1.700 esclavos 2.900 caballos de guerra 815 granjas de Tracia y Anatolia 76 molinos de agua y su espléndida biblioteca que consistía en más de 5.000 obras literarias escritas a mano en sí esta fue la biografía de el Rusen Pasha el gran vizir del imperio otomano espero les haya gustado y me sigan apacheando para más contenido y si les gusta mi contenido no olviden suscribirse a mi canal y darle like a mi canal